Hola, buenas tardes. Les saluda a Carmina Nahuatlato y a nombre de la Editorial Universidad de Guadalajara. Agradezco a todos los que ya nos acompañan en este foro UDG para continuar nuestras jornadas de presentaciones editoriales. Y a todos los que van caminando, vengan, los invitamos a esta presentación. Pero bueno, continuamos ahora con Miradas Críticas al Desarrollo, Aproximaciones Metodológicas a las Violencias y Desigualdades Contemporáneas. Una novedad editorial a cargo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos acompañan en esta tarde la doctora Celia Magaña García. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Soborna de París, jefa del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña la doctora Paloma Villagómez Ornelas. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es profesora visitante del Centro de Investigación y Docencia Económica de la región centro, también aquí de nuestra universidad. Muchas gracias. Y finalmente nos acompaña el maestro Juan David Covarrubias. Él es maestro en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara. Se especializa en la gestión de tecnologías para el Aprendizaje en contextos formales, no formales e informales, con énfasis en adultos y adultos mayores. Muchas gracias maestro. Y bueno, le dejo la palabra al maestro Juan David Covarrubias y muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es verdaderamente un gusto estar aquí en este espacio y bueno, por supuesto, en la presencia de una de las personas que accedieron a darnos su visión sobre este libro que coordinamos Celia Magaña y un servidor. Antes de comenzar formalmente con la presentación del libro, quisiera platicarles un poquito del contexto de la maestría. Esa es una obra que se editó a partir de la producción que hicieron estudiantes, egresados y profesores de nuestro posgrado. La maestría en gestión y desarrollo social es un programa de los pocos profesionalizantes que hay en el CUSH. Y bueno, para nosotros es un honor tratar de mostrar la producción, la pertinencia de lo que ahí se indaga, lo que ahí se reflexiona. Y pues justamente este libro que ven por acá es el reflejo de este esfuerzo colectivo, colegiado. Por platicarles así rápidamente un poco la numeralia, el año pasado se cumplieron 15 años de creación de la maestría. O sea, llegamos a 145 egresados y nos pareció importante tratar de conmemorarlo de una manera muy acorde y qué mejor que con una publicación colectiva que reflejara los intereses de las líneas de generación y aplicación de conocimiento que tenemos en el posgrado. Y bueno, pues para darles también un poquito como el contexto de qué se hace en esta maestría y qué es lo que pueden encontrar en una obra como esta. La maestría en gestión y desarrollo social tuvo dos antecedentes. El primero fue la especialidad educador de calle, que es un programa que ya está extinto, en 2005 se cerró. Y la maestría en desarrollo social. De esos dos programas surge el nuestro. Y bueno, hay que decirlo que en aquellos ayeres prevalecía mucho el enfoque asistencialista, más que con esta noción de desarrollo. Se enfocaba mucho la producción en cuanto a población en condiciones de vulnerabilidad y sobre todo los mecanismos que el Estado tenía que enarbolar para poder hacer frente a ese tipo de situaciones. Con el paso del tiempo y ya como maestría en gestión y desarrollo social, comenzamos a darle cabida a nuevas líneas de generación y aplicación de conocimiento. Por ejemplo, estudios sociurbanos, educación en el desarrollo social. Y eventualmente llegamos a una línea que es la de género y desarrollo social, que de 2016 a la fecha empezó a tener un peso importante. Y bueno, les comento todo esto porque justo son la diversidad de temas que se podrán encontrar en el libro. Y me gustaría hacerle la voz a la doctora Celia Magaña para que nos platique un poquito justo de esos últimos cinco años que han transcurrido en la maestría. Porque de alguna manera lo que ocurrió tras Bambalinas es lo que permitió, lo que generaron las condiciones para que el libro diera luz. Entonces, si les parece, le doy la palabra a la doctora Celia. Luego pondremos unos comentarios que nos dejó el doctor Máximo Jaramillo. Y por último le damos la palabra a la doctora Paloma. Entonces, adelante Celia. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias por venir con nosotras y nosotros aquí a la presentación de este libro. Yo tengo el enorme gusto de haberme tocado coordinar este trabajo colectivo. Me parece muy importante porque la línea de género y desarrollo social ha sido una de las líneas que ha venido adquiriendo más presencia a través de los proyectos de las alumnas. Sobre todo de manera mucho más notoria en los últimos cinco años, como bien decía David. Pero un antecedente que me parece muy importante mencionar es que, bueno, me ha tocado dar la optativa de género en diferentes posgrados y este es el único posgrado en nuestro centro universitario que le llama las cosas por su nombre. Y resulta que la materia se llama género y sociedad como optativa, no solamente como optativa uno, optativa dos, como en el resto de los programas. Y desde eso me parece que es fundamental que ese nombre, me parece que ha sido muy visionario que desde el inicio esa materia y esa línea tenga el nombre que tiene que tener, ¿no? Como se llama eso para empezar y después comentarles que esta línea de intervención me parece también fundamental porque me parece que asistimos unos tiempos en los que dadas las problemáticas actuales tan urgentes, tan complicadas, tan difíciles, es difícil permanecer indiferente ante estos problemas y me parece que a nuestra escala como estudiosos de las ciencias sociales me parece importante tratar de contribuir y me parece que el programa cumple ese cometido y tiene esa vocación de vincular los proyectos de investigación pero con intervención y haciendo propuestas y eso me parece sumamente valioso. Bueno, yo decirles que ha sido, bueno, representó un trabajo importante de todas, de todo el profesorado, de la maestría y sobre todo que involucró alumnas, alumnos y egresados del programa y eso me parece también sumamente valioso la colaboración entre, no solamente del profesorado sino también con el alumnado. Y bueno, yo creo que hasta aquí lo dejaría por ahora, le dejamos la palabra a nuestros presentadores que además nos sentimos sumamente honrados, que esté la doctora Paloma Villagómez y el doctor Máximo Jaramillo en un video, pero va a estar aquí comentándonos el libro. Gracias. 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 capítulos. Lo decía hace un momento, se divide en tres ejes básicamente el libro. El primero es caja de herramientas metodológicas, violencias, desigualdades y desarrollo social es el segundo y tercero educación y desarrollo social. Pues como nos dividimos fue que yo voy a comentar algunos capítulos sobre la segunda y la tercera parte principalmente. Al principio este capítulo sobre digamos en esta parte de violencias, desigualdades y desarrollo social. El primer capítulo que quise comentar muy rápidamente porque no tengo tantos minutos es la violencia como signo de los tiempos de David Coronado y Fátima Gabriela Soto Vargas que es un capítulo que justo se propone hacer una revisión teórica de la violencia hablando de digamos una explicación teórica de la violencia en sus palabras bebiendo de estas tres corrientes violentógenas que le llaman la violencia instrumental, la destructiva y la expresiva y haciendo un análisis sumamente interesante en ciertos aspectos específicos de cada una. A mí el que me parece no más importante pero que a mí me llama más la atención y donde me parece que hay justo un abordaje sumamente interesante que nos sirve mucho justo para para explicar esos capítulos en esta en este eje de violencias pero para entenderlos tal vez más bien pero en general para este digamos diagnosticar y entender de mejor manera tal cual la sociedad en la que vivimos actualmente es justo esta parte de la violencia expresiva. Justo se habla mucho de cómo al final de cuentas digamos hay una subjetividad de la violencia que está relacionada con distintos ejes y procesos sociales se habla de la violencia acolchada por dinero consumo de estas relaciones con el poder la biopolítica y en general distintas formas que toma la violencia expresiva. Me parece que algo que me deja mucho este capítulo y seguramente también a quienes lo lean será así es esta parte de el digamos el resaltar este en sus palabras el enraizamiento en la vida cotidiana de estas expresiones o esta violencia expresiva. Me voy más rápido porque ya van cuatro minutos bueno está también el capítulo muy importante y muy interesante de la participación ciudadana en el marco del programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia específicamente el proyecto promotores comunitarios 2015 como estudio de caso y bueno es también un capítulo sumamente interesante que hace digamos que de cierta manera analiza este proyecto que se hace en la zona oriente de la ciudad de guadalajara hace algunos años un proyecto que incluyó encuestas en el polígono digamos cerca de las colonias oblatos este trataba de recolectar en ese proyecto y en esas encuestas se trataba de recolectar información y percepción sobre seguridad específicamente y factores de riesgos de seguridad grupos focales encuestas y demás y el capítulo analiza a través de entrevistas a distintas personas que habían participado previamente del proyecto pues analiza digamos las los aspectos positivos y negativos de esta experiencia a mí me resaltan mucho algunos aspectos que se mencionan por ejemplo respecto a la experiencia justo para tratar de reflexionar en cómo se pueden mejorar este tipo de de proyectos se habla justo de poco diálogo desde la empresa el municipio y el estado para detectar las distintas necesidades de la población este poco digamos poca presencia entre proveedores y talleristas con quienes estuvieron realmente aplicando esto dentro de la comunidad se habla también de que pues al final de cuentas si digamos hubo digamos este un aspecto importante por parte de los promotores que si se enfocaban a sus tareas que si digamos trataban de apoyar lo que la empresa necesitara pero pues más bien del otro lado desde donde no había un gran este aporte y bueno al final de cuentas es es un proyecto que como le decía tiene ventajas y desventajas pero me parece que quedan muy claras con con esta con este estudio y con este análisis también el artículo de virginia ventacourt y luis rodolfo morán llamado del tránsito migratorio de centroamericanos al asentamiento quedarse en la zona metropolitana de guadalajara es también muy interesante esto ya es de la parte digamos este más bien sigue siendo de este eje pero empieza a abordar otros temas digamos otras temáticas un tanto distintas aquí claramente el tema de la migración es algo que está detrás y que no se puede digamos ignorar se habla justo de cómo hay al final de cuentas una un abandono en palabras de 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 les autores este de esta idea esencializante de que la movilidad se se funda sólo en causas estrictamente económicas no que al final de cuentas pues las causas de la migración son son múltiples y claramente ahí se tiene que considerar los temas de violencia los temas de en general de precariedad de inseguridad en este digamos en los países de origen y bueno también habla o cuestionan de manera muy importante ciertas necesidades que tienen las poblaciones centroamericanas que migrantes en la ciudad en la zona metropolitana de guadalajara que de cierta manera pueden en algún momento ser de tránsito pero que en otro momento pueden llegar a tener asentamientos no y en esos flujos de tránsito y esos asentamientos también al final de cuentas necesitan una cierta observación o un punto de vista para distinto para el desarrollo digamos se habla justo dice les autores no sólo es el derecho al tránsito sino también a distintos derechos por ejemplo atención a salud alimentación etcétera con con las y los migrantes entonces de ahí me parece que se resaltan también cosas muy importantes en este capítulo el también el capítulo del desarrollo tecnopolítico y razón de estado en las desapariciones forzadas de personas de david coronado y juan alfonso cruz es muy importante esta perspectiva yo personalmente conocía esta perspectiva más desde la tecnopolítica y justo el relacionarlo con el problema de la desaparición forzada de personas es algo que claramente es muy importante en méxico que claramente es muy importante en jalisco se habla mucho justo de como al final de cuentas digamos el estado es en quien debería recaer esta posibilidad esta responsabilidad de desarrollar ciertas tecnopolíticas alrededor de la desaparición forzada de personas aunque también habla de cómo hay ciertas lagunas por ejemplo en la ley general en materia de desaparición forzada de personas en cómo no hay directrices mencionan para la construcción tratamiento y disposición de los datos relacionados con este tipo de problemática no creo que que es muy importante este artículo seguramente por ejemplo ahora en el contexto de la creación del centro nacional de identificación humana que trata de justo abordar estos estos estas problemáticas aunque en temas presupuestales y demás que al parecer queda mucho evento y seguramente los autores tendrán mucho que deciros de este en este aspecto que se sigue desarrollando en el en el en el futuro no entonces también un artículo bien interesante para ir cerrando esta esta participación bueno también en el eje de educación y desarrollo social está el artículo de visión latinoamericana se acerca de la tercera función sustantiva de la universidad que por cierto yo no sabía cuál es la tercera función sustantiva de la universidad aquí me enteré claramente que es todo esto que se conoce como extensión o vinculación universitaria es un artículo de dalia lizárraga y maría francisca sánchez y bueno es es un artículo que justo analiza cuáles son las condiciones este desde de esta función de vinculación esta función de extensión esta tercera función de sustantiva de la universidad pero específicamente en digamos en las universidades latinoamericas la especificidad de de esa función o las posibilidades de esa función en universidades latinoamericanas además tratan de explicar cómo al final de cuentas estos posibles esquemas de colaboración podrían detonar desarrollo en sus palabras desarrollo en ciertas regiones desarrollo en ciertas imagino también en ciertos sectores específicos de la sociedad y eso pues es algo que digamos que sigue siendo una tarea de cierta manera aún pendiente en el al final de cuentas en el país y justo se menciona que como una de las de las conclusiones que al final de cuentas este este digamos esta vinculación esta extensión esta tercera función de la universidad debe dar apertura y diálogo a ciertas estrategias distintas en términos de los saberes no solamente saberes académicos sino también saberes populares entonces me parece que estas especificidades en las universidades latinoamericas son muy importantes y se resaltan poco realmente está también el artículo de 30 años de reforma educativa la precarización docente y su impacto en la percepción social del profesorado de educación secundaria de manuel alejandro muñoz y claudia ávila y este es un artículo que a través de entrevistas logra mostrarnos muy claramente cómo ha sido digamos entrevistas y mucho material que ponen ahí les autores nos muestra muy claramente cómo al final de cuentas se ha ido desvalorizando la imagen de los profesores de educación en este caso secundaria pero en general de educación básica con distintas campañas de desprestigio a las que han sido sometidos para justificar la reforma educativa de 2012 y en general digamos distintas condiciones que han ido no es nada más la desvalorización simbólica sino también muestran claramente pues la desvalorización en términos incluso de precariedad laboral y bueno pues al final de cuentas lo que nos terminan diciendo les autores es que estas reformas educativas pues han tenido de cierta manera consecuencias importantes en justo en esta valoración que hay de el profesorado y de la percepción social que hay del profesorado en general se habla de un imaginario social de un profesorado negligente contestatario poco comprometido con el fin último de su función y también menciona que y eso me hace bien importante dice que esta desvalorización de de el profesorado pues termina implicado también una pérdida de autoestima personal no y por consiguiente mencionan la posibilidad de entenderse como un ente estimado por sus capacidades por sus cualidades y características no y pues al final de cuentas me parece que ese esa incorporación de esas percepciones y desvalorizaciones sociales populares en los propios y las propias profesores y profesoras es es algo que encuentra artículo muy importante de resaltar y pues también de claramente de atender en el futuro no y por último está este artículo de la competencia mediática y desarrollo humano en la educación primaria de Juan Manuel Villarreal y Claudia Ávila que hablan sobre esta idea de la alfabetización mediática e informacional que las círculos y las siglas son AMI y bueno hablan justo de cómo hay es una asignatura pendiente al final de cuentas en el sistema educativo mexicano hay distintas tareas pendientes promover una conceptualización integral de esta alfabetización mediática promover la creación de herramientas para la evaluación pues que cada una de las dimensiones tenga una competencia mediática y el reconocimiento de las instituciones y la incorporación de estas en el pues de este tipo de de alfabetización en el currículum escolar no entonces muestra muy claramente cómo es una tarea pendiente e importante muestra las dos cosas a respecto en el sistema educativo mexicano y bueno en general por hablar de 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 cerrar digamos esta participación el libro me parece que a pesar de que aborda una distinta gama de de digamos de de temáticas muy bien ordenadas en estos tres ejes que ya mencionaba hace rato me parece que si en general se coadyuvan y se suman para mostrar ciertas precariedades en en por ejemplo en lo último que decía en estos casos en términos educativos pero también en temas de violencia y pues que al final de cuentas hay un montón de pendientes que como sociedad de estado y en general en el país quedan y que muy claramente diagnostican y que incluso muestran por dónde debería de ir posibles soluciones o posibles formas de trabajarlas en estos capítulos y bueno perdón por lo rapidísimo de esta participación incluso ya vi que estoy justo en los 15 minutos entonces muchas gracias y otra vez un agradecimiento a celia por por la invitación y también a al coordinador juan david covarrubias muchas gracias sí bueno si se escucha más yo les hubo ok bueno este no sé si quieren aprovechar para sentarse los que están así alrededor todavía hay hay lugares para las y los interesados quiero agradecer por supuesto la invitación a celia a juan david para presentar este texto efectivamente es un volumen amplio yo creo que lo obvio de decir que una publicación que compila más de 400 páginas con casi 30 autores etcétera es pues que es plural no forzosamente pero en en temas voces en énfasis e incluso en metodologías y en este caso además de sorobio es absolutamente cierto la estructura temática del documento bueno max ya la comentó está dividida en tres secciones una más metodológica otra más centrada en el tema de violencias y desigualdades hay sueños que aparecen de noche y otros de día cuando de noche los sueños son malos en un performance hay que amanzarlos con palabras dulces si son buenos disfrutarlos si son enigmáticos analizar las pistas que nos dan para entenderlos mejor los sueños nos consuelan nos divierten pudo ser peor nos fue bien un momento poético bueno lo interesante de los capítulos del libro y yo voy a hacer una lectura un poco más general de ciertos aspectos del volumen en su integridad por supuesto también haciendo énfasis en algunos capítulos específicos pero y justamente como voy a hablar de una manera más abstracta digamos me voy a apoyar en la lectura espero que no les resulte demasiado aburrido pero bueno lo interesante de este volumen para mí es también que despliega una multiplicidad de formas no sólo de aproximarse a un problema social sino de construir un problema social porque acordémonos que es un texto en el marco de un programa de posgrado en el que profesores y estudiantes están justamente construyendo la mirada sobre lo que están considerando un problema social y esta construcción de los problemas sociales que no es otra cosa más que ensamblar digamos distintas maneras de colocar los andamiajes conceptuales teóricos y metodológicos para hacer un recorte crítico de la realidad en el que despunten los aspectos relevantes de lo que como investigadoras e investigadores nos parece un asunto de interés social y en este caso los problemas analizados en los distintos capítulos dejan claro que ese interés está basado no sólo en la curiosidad científica sino en una auténtica preocupación por asuntos sociales que producen daño, inequidad, injusticia e indignidad y en este sentido si bien cada capítulo es una obra independiente y el libro se puede consultar como tal entre todos tienen en común la proyección de lo que a mí me parece una visión humanista y crítica del desarrollo que refleja la vocación justamente de la maestría en gestión y desarrollo social de las personas que ahí se forman y de quienes participan en su formación bueno como sabemos la publicación ya materializada de un libro pues es apenas el resultado visible de un conjunto de decisiones muy variadas y de distinto alcance en el caso de esta obra a mí particularmente me resultó muy interesante identificar algunos rasgos que dada su consistencia y transversalidad a lo largo de los diferentes capítulos yo interpreto como decisiones intencionadas que reflejan las premisas que orientan no solo a la publicación sino a la propia maestría y esto que yo interpreto como decisiones o premisas no son y no tienen por qué serlo exclusivamente académicas y disciplinarias sino que en mi opinión también reflejan ciertos principios políticos ¿en qué sentido políticos? yo sé que es un momento un poco delicado para sugerir una lectura política de los textos pero quisiera aclararlo nunca es un buen momento aparentemente pero quisiera aclararlo antes de confundir más me parece que son trabajos que admiten una lectura política en la medida en que son un conjunto de compromisos epistemológicos y metodológicos pero también morales es decir de lo que se entiende que es el quehacer de las personas científicas sociales y la vocación de los programas en los que se forman la dimensión moral presente en la obra y en cada una de sus aportaciones transparenta un conjunto de normas y valores que proyectan orientaciones de desarrollo y justicia social que así se trate de temas tan diversos como el desarrollo infantil la participación social y política de jóvenes la violencia de género la migración internacional la educación o la construcción de narrativas hegemónicas de la violencia no se conforman con hacer un llamado casi genérico un poco protocolario a la equidad y la justicia sino que además son visiones críticas que hacen una lectura crítica de las relaciones de poder y de dominación que operan detrás de los problemas sociales que analizan así me parece que lo refleja la propuesta de Ricardo Fletes aquí presente y Erika Ramírez para una lectura de la asistencia social a la población infantil en situación de calle como un campo susceptible de análisis burdiano en el que circulan recursos y capitales y relaciones de poder en los que la vulnerabilidad la calle y la asistencia construyen disposiciones mentales y acuerpadas en la infancia que entra y sale de este campo en otro capítulo Rosana Zamora y Rodrigo González analizan el proceso mismo de la investigación como un problema que por fuerza está sujeto a la contingencia a la volubilidad de relaciones y procesos que en el mejor de los casos podemos prever en el diseño de investigación y que justamente al hacerlo podemos desarrollar disposiciones que tiendan a la flexibilidad y a la fluidez pero que en la práctica de la investigación compiten con ideas hegemónicas de la ciencia pensada como un proceso lineal que con frecuencia confunde el rigor con la rigidez no hay nada como hacer una tesis o asesorar una tesis para ver el terror que nos da pensar en los cambios de ruta en las desviaciones o en la contingencia que debería constituir en realidad el punto de partida de la comprensión sociológica del mundo en el caso del capítulo de David Sánchez y Rosalena Zapata exploran el potencial y los límites del enfoque psicosocial para el acompañamiento de acciones de desarrollo entre jóvenes rurales y urbanos y este marco justamente les permite cuestionar una mirada clásica, dicotómica sobre lo micro, lo macro, el individuo y la estructura lo público y lo privado e incluso la objetividad y la subjetividad para el diagnóstico y la intervención en procesos de desarrollo que según proponen los autores deben basarse en el reconocimiento y la autonomía de los sujetos para que sean relevantes en su experiencia de vida tanto en términos materiales como subjetivos en otro capítulo Ana Giselle Torres y Francisco Cortázar toman al deporte de alto rendimiento especialmente el taekwondo como un espacio de reproducción de la lectura hegemónica de lo masculino y lo femenino que se incrusta incluso en la creación de modalidades del deporte que distinguen fuerza de gracia por ejemplo la fuerza asociada a lo masculino, la gracia a lo femenino y generan distinciones en la técnica y en la representación del cuerpo propio ante los otros otro capítulo de Elizabeth Diceño Adriana Mesa y Jorge Gómez incorporan la perspectiva del curso de vida en el análisis de trayectorias de violencia doméstica de género identificando procesos de acumulación encadenada de vulnerabilidades que se extienden en el tiempo y se incrustan en la experiencia subjetiva y encarnada de la vida de las transmujeres y esta perspectiva les permite identificar puntos de inflexión en los que la intervención pública puede actuar con mayor oportunidad para prevenir escenarios de vulnerabilidad Celia Magaña aquí presente y su coautora Ana Isai López también aquí presente se centra en la experiencia migratoria de mujeres trans centroamericanas para mostrar el efecto de degradación multiplicada e institucionalizada que implica ser mujer empobrecida, racializada y de identidades sexuales disidentes en un proceso de movilidad que si bien ha sido históricamente opresivo para poblaciones enteras recientemente se ensaña con identidades que se consideran residuales o ilegítimas en la distribución de oportunidades tanto en sus lugares de origen como de tránsito y también de destino y cada trabajo desde su postura e intereses propone una mirada que me parece que no es sólo científica teóricamente robusta y metodológicamente rigurosa sino que también es moral y afectiva en términos de las relaciones que construimos con las y los otros empobrecidos, precarizados o violentados ya sea por acción o por olvido en este sentido a mí me parece que los estudios están que tenemos aquí en el libro están comprometidos con la visibilización con la comprensión y con el pensamiento complejo como actos políticos que al mostrar denuncian y analizar al analizar no sólo explican sino que también proponen futuros alternativos este me parece a mí un gran aporte de los textos que están compilados en este libro y de hecho entre lo que yo considero un compromiso político de estos estudios destaca para mí uno de sus rasgos que me parecen más interesantes y apreciables y es que la mayor parte de ellos busca muy deliberadamente mostrar la agencia de sus interlocutores ya sea individual o colectiva, transformadora o adaptativa abiertamente confrontativa o subrepticia y es muy grato y necesario me parece encontrar análisis de lo social que en el afán de denunciar o explicar no caigan en la exageración del poder unilateral de las estructuras ni reduzcan a los sujetos dolientes a su experiencia de dolor y es que en los capítulos ya sea que destaquen la capacidad de la niñez para negociar o resistir las reglas de las instituciones asistenciales o que destaquen la visión crítica de las y los jóvenes para proponer cursos de desarrollo significativos para sus comunidades o la disposición de ciertos hombres y mujeres para resistir el mandato del sistema sexo género sobre sus cuerpos y adoptan prácticas simbólicas de sus opuestos o bien en la terquedad de mujeres envejecidas y violentadas que se aferran a instantes de felicidad y de apoyo solidario o la decisión política de las mujeres trans de recurrir a sus identidades degradadas como escudos que es lo que nos narran Celia y Ana Esaí y todos los estudios se toman el tiempo de mostrar que la experiencia de vida de los grupos dominados trasciende su dominación y tiene algo que proponerle al mundo en este sentido me importa destacar también que los trabajos presentados no solo creen en la importancia de la sinergia entre las ciencias sociales la organización social y el Estado en la atención de las necesidades de estas poblaciones sino que en congruencia con los objetivos de la maestría los estudios son críticos del papel de las instituciones públicas pero al mismo tiempo demuestran la necesidad de fortalecer su rol y a mí esto me parece particularmente promisorio si pensamos que las y los egresados de este programa que hoy además son autoras y autores pueden llegar a ser o ya son participantes activos de estos procesos desde cualquiera de estos espacios sobre ellas y ellos, las y los autores también me parece importante hacer notar casi como una nota a nivel organizacional que la lógica de la publicación misma también puede pensarse como una apuesta por la transformación de las relaciones de verticalidad y jerarquía que dominan en la academia por si ustedes tenían dudas no es frecuente que los tutores y los estudiantes escriban a cuatro o seis manos y que las y los egresados tengan la oportunidad de contar con una publicación promovida por sus propios programas los trabajos son de muy alta calidad lo que sin duda alguna se debe a la buena orientación de las y los tutores pero también me parece innegable que interviene el talento de las y los posgraduados que no solo mostraron la asimilación y la aplicación crítica de conocimientos sino también un elevado compromiso con las problemáticas sociales que inspiraron sus trabajos ya casi para cerrar este punto la colaboración digamos entre tutores y estudiantes refuerza mi argumento sobre la naturaleza política de la obra en particular porque buena parte de los proyectos de investigación que derivaron en estos capítulos son resultado de la participación activa de sus autores en organizaciones o redes de apoyo solidario con poblaciones vulneradas este aspecto a mí se me hizo muy interesante y creo que sería también muy ilustrativo conocer la opinión de estudiantes y asesores en torno a los aportes mutuos que debieron haber surgido durante el desarrollo de los proyectos de investigación esta retroalimentación entre teoría social y la praxis la delimitación o el borramiento de fronteras entre lo científico y lo político que es un debate que las redes sociales han retomado muy fugazmente y demostró que todavía mucha confusión al respecto pero que sigue siendo una pregunta pertinente en todas las fases de los proyectos de investigación particularmente es un diseño o sea pensar quiénes somos respecto a los problemas que estudiamos cómo gestionamos distanciamiento y compromiso frente a una injusticia social cómo administramos una posición que según se nos enseña en la escuela debe buena parte de su capacidad reflexiva a su distancia pero quizás con ello también a su privilegio qué marcos y qué metodologías nos permiten no sólo rescatar entre comillas o descubrir entre comillas o hacer emerger entre comillas sino modestamente reconocer que esa reflexividad no existe sólo en el distanciamiento sino que forma parte sustantiva del compromiso crítico que las y los actores adquieren cotidianamente con la vida y con la experiencia acuerpada de las violencias y las desigualdades me parece que el trabajo social que algunos de estos estudiantes realizan en ciertas organizaciones con las personas afectadas es muy propicio para este reconocimiento y estoy segura de que debió aportar elementos formativos muy profundos a la dinámica académica y bueno en suma me parece que se trata de una obra de calidad científica y de alto compromiso social que es una combinación no necesariamente frecuente y que una vez cumplido el valor conmemorativo de los 15 años de la maestría en gestión y desarrollo social pues ahora tienen la obligación de convertirla en una tradición no sé si para los siguientes 15 años pero quizá los próximos 10, 5 y así sucesivamente y pues nada, sólo felicitar muchísimo a todas las y los autores y a sus respectivos asesores muchas gracias bueno pues agradecemos estas gentiles palabras de la autora Paloma me gustaría, no sé si tenemos tiempo para comentarios de las personas que acuden creo que si alguien tiene alguna inquietud podemos aprovechar que hay autores bueno estamos los coordinadores de la obra, autoras no sé si alguien de los aquí presentes preguntarles a los diferentes autores, a los presentadores alguna vez se plantearon, bueno dentro de esta aura crítica que se supone tiene el libro se plantearon ir más allá del desarrollo o sea destruir la palabra haciendo radicales críticamente digo porque el título ahí sigue estando el desarrollo ¿se lo plantearon en algún momento ir más allá del desarrollo como concepto? muchas gracias no sé si alguien más quiera intervenir para agarrar como un bloque de comentarios bueno, si no este te comparto mi punto de vista y le comparto el micrófono aquí a quienes me acompañan sin duda, créeme que la noción desarrollista es a quien tenemos digamos en la mira recurrentemente para observar nuestra actuar como científicos sociales y también para tener un referente de aquello que a veces engloba solamente una noción paneconómica y que es insuficiente y que nos obliga pues a decantarnos por otras miradas que tienen que ver quizá con el decrecimiento con el florecimiento humano con otras nociones, otros paradigmas pues que no pueden quedar encasillados en esta noción oicocéntrica que a veces es insuficiente o sea digamos estas nociones macroeconómicas que regularmente se asocian al desarrollo no son tan compatibles con la visión que perseguimos como posgrado no las obviamos ni las hacemos a un lado pero tratamos de ponerlas justamente en una digamos en un espacio adecuado que nos permita dialogar con él de una manera crítica por así decirlo no sé Celia si tú quieras no sé si hubiera alguna otra pregunta no si la idea es utilizar la crítica al concepto de ahí lo de miradas críticas pero en efecto es un concepto que no sabemos cómo ha sobrevivido es lo primero que tendríamos que preguntarnos y hasta dónde o cómo podemos hacer para para trascenderlo ya le ponemos en plural desarrollos ya le ponemos un montón de calificativos para atenuarlo desarrollo que es sustentable pero en efecto hay un campo problemático que sí necesitamos seguir reflexionando pero para ver qué vamos a hacer con eso agradecemos la pregunta muchas gracias pues no sé si alguien más quiera tomar la palabra no sé si nos dé tiempo como para los autores rápidamente si alguien quiere comentar algo Ricardo ¿qué les digo? gracias está muy padre la presentación me gustaría que miráramos precisamente esa fotografía sin duda es de es un par de niños de pobres jodidos fregados amolados en una favela que es un barrio pobre brasileiro debe ser en río janeiro están mirando ese ejemplo del desarrollo que significarían como están construyéndose ahora este edificios de no sé cuántos pisos y ahí están a la par están al mismo nivel de hecho los niños tienen una mirada todavía de más arriba hacia abajo hacia esas expresiones arquitectónicas del desarrollo y me parece que la imagen bueno cuando yo la vi dije esto es el ejemplo de una mirada bueno lo queremos hacer como una mirada crítica del desarrollo o al desarrollo pero este pero esa diferencia y esa simetría está súper presente en esa imagen creo por la pregunta que hace acá el compañero bueno el chino es un personaje muy padre bueno muy a todo dar y este y creo que nos debe creo que es una de las preguntas que tenemos siempre de manera permanente en la en los trabajos que hacemos no es que el hecho de como él mismo dice de seguir nombrando el canijo desarrollo que no es desarrollo verdad porque aquí tenemos este en américa la tiene un ejemplo de que eso que han llamado desarrollo pues no lo es y entonces creo que pero por otro lado creo que en la medida y creo lo dijo la doctora paloma en la medida en que estos textos abren dan voz critican a estos conceptos y le dan como esa fuerza o esa agencia a los sujetos o a los agentes para que sea más congruente permite un poco digamos contrarrestar el peso de la estructura sobre esa esa mirada dominante del desarrollo ¿no? que además es abrumadora ¿no? por todos lados por la el gobierno federal los organismos internacionales las este los poderes políticos y económicos están bajo esa mirada siguen en esa mirada desarrollo yo creo que después de la segunda guerra mundial permanece ahí ¿no? bueno ya ya mudaron de progreso y no le llaman progreso le llaman desarrollo y ahora desarrollo sustentable y desarrollo integral y desarrollo su abuelita pero no han conseguido revertir los efectos sociales nocivos dañinos que generan millones o sea no cientos sino millones de personas empobrecidas y miserables ¿no? y esto es en la historia reciente yo creo que los datos son muy contundentes entonces sí gracias a nuestro compañero por esa mirada y que nosotros creo que también la tenemos de manera permanente aunque podríamos ir un poco más allá pero a lo mejor nos desaparece en el programa entonces es bueno sobrevivir con esta actitud crítica ¿no? perdón por ser tan anecdótico bueno bueno pues agradecemos mucho el tiempo de su atención les invitamos a que consulten la obra está en formato impreso por aquí creo que trajeron ya algunos ejemplares a la venta y también se puede consultar en versión pdf entonces pues bueno la invitación queda abierta y nuevamente agradecerle a la doctora Paloma Villagómez al doctor Máximo aunque está ausente de momento pero agradecer su intervención a la doctora Celia Magaña por supuesto muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos